De regreso aquí en Hola en Vivo con mis compañeros. Hola, estamos todos dándonos cita. Mira, no hay ni que decirlo. Ay, Kelsey. Hola, ¿cómo están? Nuestra experta en tecnología, ¿no? Kelsey, la reina de los codazos. ¡Oh! Eso fue un golpe bajo. Ayer estaba Celance y le da un codazo en el ojo a una compañera de trabajo. Pero fue sin querer, me caí. Sí, bueno, está bien. Ayer eres de las que te cae y te llevas a medio mundo. Ella es de las que se cae. ¿Es de las que me caigo? Ella es de las que se cae y le da el ojo morado a una, le da un peorazo a la otra. Ay, perdón, Luis, a ti también te vi sin querer. Por eso fue que está resentido y lo dice. Si no, no lo digiera, ni de broma. Un placer tenerte aquí, mi belleza venezolana. ¿Cómo están todos? Usted me debe esa arepa. Usted me debe que me cocines arepas de desayuno. ¿Cuándo, cuándo? Bueno, un día van todos a mi casa y les invito a comer arepas. El calcio pastina divinamente bien. Ah, ella ha probado, tú has probado mi comida también. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno. Bueno, bueno, vengo a lo que vengo y bueno, a hablar de páginas web. De ayuda para la gente que está estudiando ahorita, los últimos trabajos, porque dentro de poco ya vienen las vacaciones. Ok. Quien quiera pasar los últimos trabajillos, hay que ayudarse con las páginas, elrincondelprofe.com. ¿En serio? Se llama así. Se los juro que se llama así. Elrincondelprofe.com. Es donde puedes conseguir de todo tipo de trabajo, siempre y cuando tú justifiques de quién es. A ver, ¿pero todo tipo de trabajo que estamos hablando de? Hablando de trabajo, de filosofía, o sea, de todo. Hay información de todo. Para homework, para asignación. Para las tareas, los deberes, los deberes, trabajo. ¿Sería eso? En Venezuela se dice trabajo. Pero tienes que informar de dónde es, porque si no se llamaría plagio. Me decía trabajo y digo, con quien voy a esta página puedo ser psicóloga porque se me da la gana. Es que si te diste cuenta, le hemos puesto tres diferentes palabras al mismo tema, que es asignaciones, como le decimos en Puerto Rico, deberes y tareas. Y tareas, en Venezuela se llama tareas. Cuando te mandan. No se olvide, ya, de que cuando usted usa estas páginas web, ve siempre al final de las composiciones o de los S y tiene que citar a dónde la obtuvo, si no, eso es plagio. Lagio. Y aquí es algo, mire, que con lo que no se puede jugar. Eso sí. Bueno, también tenemos elrincondelvago.com. Bueno, todos los rincones. Oh, ya te lo estáis inventando. No, te lo juro que eso lo usaba yo en el colegio. El rincón del vago. El rincón tiene de todo, de todo tipo de información. O sea, si estás estudiando cualquier carrera, también te consigues de todo. O sea, tiene información. O sea, prácticamente ilimitada. Espera, espera, es que esa cara, es que usted no vio eso, pero lo enfocaron las caras esperando y vinieron así. Es que tiene tanta información, es que no lo sé. Bueno, pero es que es genial, tiene de todo. Y si tienes el trabajo en el último momento, ahí te salva. El rincondelvago.com. El rincondelvago. ¿Qué más? Tú aquí estás diciendo cosas ilegales. No, eso no es ilegal porque tú tienes que citar. O sea, eso te ayuda a conseguir información para que tú... La pregunta es si usted es vago o no. No. Nada. ¿Y por qué va al rincón del vago entonces? Porque es una página que tiene bastante información. Es el nombre. Es el nombre. El nombre es lo que te hace juzgarlo un poco, pero es bastante buena. Y tiene más rincones por ahí. Bueno, también tenemos educaret.com. Educar.com. Educaret. Ah, educaret. Punto com. ¿Qué hace ahí? También tiene información, tiene chats con profesores, ejemplos de algunos exámenes. ¿Esto por qué no existía cuando yo estaba estudiando? ¿Verdad? Sí que existía. Capaz tú no lo sabías usar. Oye. Por eso yo vengo a decirlo aquí. ¿Qué digo siempre? Sass of France. Le dijo más o menos vaya al rincón delvago.com ya con ese comentario. No, que no hay. Ah, no. Tengo el delvago. Yo dije, bueno. Así que le dijo, es que usted no está a usar. Oye, Kelsey. Pero la pregunta del millón. Esto aquí tú lo usas, pero ¿para qué? ¿Para los deberes diariamente o para finales? No, o sea. Universidad, superior. En la universidad, el colegio. Aquí, no sé, allá es todo colegio. Se dividió en bachillerato, primera parte y segunda parte. Aquí creo que es college y. Ah, bueno. Y la universidad. Sí, aquí es dos años, cuatro años o master. Y no, y también está para la etapa de básicas. Como que. High school. El high school. Eso. Hay de todo. El elementary school. Le enseñan a pintar también. Filosofía. ¿Te imaginas uno que está en segundo grado? Se pone ahí cuatro más cuatro. Bueno. Sí, eso es mal acostumbrado. Claro que sí. Siempre hay más. También tenemos diccionarios del mundo.com. Que encuentras todas las palabras para que no haya confusión como ahorita que hubo. Deberes. Deberes. Deberes de todo. Y ahí tú metes cualquier palabra, te la describe. Eso sí que lo voy a usar. Sí, bueno. Conmigo lo necesitas. Porque no te puedes imaginar en el noticiero las discusiones que tenemos ahí. No se dice así. No se dice así. Porque es que tenemos venezolanos, españoles, mexicanos, todo allí. Y todo el mundo tiene una palabra diferente. Diccionarios del mundo.com, además que te entera de frases de cómo se dicen en muchas partes del mundo. La trago especialmente para ti. Y insultos también hay. Insultos porque a veces uno lo están insultando, no sé lo que están diciendo. ¿Verdad? Para que todo el mundo entienda lo del insulto. Para que todo el mundo entienda, ¿no? Está bien. ¿Te imaginas? Espera un momento. ¿Será malo? Algo universal. Algo universal. No, hay unas palabras y unas señales universales que todo el mundo entiende. Aquí, en Japón, donde se quiera. ¿Qué más? También tenemos las revistas del mundo.com que ya nos desviamos de la parte de tarea y entendimiento. Ahora nos vamos a todo el mundo. A todo el mundo. En el rincón nos fuimos al mundo. Claro. Particular. ¿Sabes qué es lo bueno de todas estas páginas? Que como tú has tenido como que casi que con la misma palabra es fácil de encontrarla, ¿no? Sí, sí, sí. Son súper fáciles. En revistas del mundo.com tenemos las revistas. Prácticamente están revistas de todas partes del mundo. No te digo que están todas las revistas del mundo porque no lo sé. Porque me puedo ahorrar dinero. Me voy a esta página web y puedo ver Vox Paris. Ella es compradora de revistas compulsivas. No, compulsiva. Compulsiva. Se me ahorraría mogollón de dinero. Totalmente. Bueno, pero te metes ahí y pones a ver si consigues tu revista. No te digo que está todas porque no lo sé. Claro. Pero yo conseguí dos mías, así que no he tenido que gastar en ellas. Está bien. Así que está demasiado genial. Bueno, y después de que pasen todos los trabajos que tienen que entregar, tenemos unas páginas para el verano. Para que pongan a sus chiquillos a hacer. Yo sé cuál. ¿Cuál? Rincóndelaplya.com Se llama nomastedio.com ¿No más tedio? No más tedio. ¿Y qué hace? Te quita el tedio. ¿Qué tedio? Oh, tedio. Como tedioso, como algo. Algo más tedioso, te quita el pastillo. Me tengo que ir a diccionario.com. ¿Por eso tengo que ir a diccionario? Usted viene a la mano. A la mano, te traigo todo. Bueno, tienes nomastedio.com, donde te enseña cómo pintar figuras para los hombres, cómo pintar figuras de los soldaditos de plomo. ¿Tú has pintado alguna vez eso? Pues no, pero es una primera vez, como dicen por ahí. Es constructivo, entonces. Te explican cómo bordar, dónde están los puntos del ganchillo. Ah, no, pueden entrar el niño hasta la abuela. Obviamente, tienen que poner a hacer a tus chicos con el reciclaje. Tiene de todo. Usted es completa, bebé, usted es completa. Siempre lo sabe. Es guapa, cocina, tres páginas web, ¿qué más? Sí, ¿no? Perfecta, es perfecta. Ay, qué decir. Claro que sí. Y también, ustedes nos pueden llamar aquí al canal si quieren saber una de sus páginas web, 561-686-5151. Y ahora tenemos la página de YouTube del canal, que es Hola TV, West Van Beach, WPB. Bueno, nos vamos ahora sí al rincón de la pausa comercial.com. Ya regresamos con mucho más aquí en Hola en Vivo. No se vayan. Nos vemos.